¿Qué onda amigos de YouTube? Estamos aquí con un video más. En este video le vamos a hacer un repintado a este Loki de Thor Ragnarok porque el de la película tenía un traje más negro, el de aquí es muy verdoso con morado y no sé qué. Y aparte su capa era completamente negra con verde. Así es que le haremos un repintado al dorado y a toda la pieza para que se vea más como el de la película. Y bueno amigos, obviamente como primer paso va a ser empezar a desmontar la figura para poder aplicar la pintura más cómodo. Empezaré apoyándome de esta pinza para pintar el casco de negro para que al momento de aplicar el dorado quede un acabado mejor. Bueno, así es como quedaría el casco con la pintura dorada. Y después empezaré a aplicar un negro mate en pintura acrílica por toda la figura. Y bueno, así quedaría la figura con la capa completa de negro mate por toda la figura. Ahora después de la capa en negro mate empecé a aplicar la pintura plateada con la técnica de pincel en seco. Ahora aquí empecé a darle una capa de negro a la parte amarilla de la capa. Y bueno, así es como quedaría la capa con la pintura negra por dentro y por detrás le hice un pequeño wash en negro para que resalten aún más las hendiduras. Y bueno, después de aplicar el plateado con la técnica de pincel en seco, le empecé a aplicar de nuevo un dorado y verde en las piezas a donde correspondía el color quedándome así. Y ya este sería el paso final y ya estará a punto de ver el resultado final de la figura. Y bueno, este sería el resultado final de la figura. Como ven, el repintado hace lograr que se vea un mejor trabajo como estaba originalmente. Y bueno, en la descripción estará mi Instagram y mi página de Facebook. Suscríbanse y comenten y denle like y nos vemos hasta el próximo vídeo.